Tuca Ferretti arremete contra el Pío Herrera por llamar viejo a Tigres. Ricardo Ferretti manifestó que todos los equipos de la Liga MX desearían tener a los viejos que hay en Tigres, ya que sabe que son jugadores de gran calidad que a su mando lo ganaron prácticamente todo. En el fútbol no hay edad, hay capacidad. Tanto puedes utilizar a un jugador de 17 años y te resuelve como uno de 38. Se trata de capacidad, no de edad. Si ves la temporada de Tigres, si llegaron a donde llegaron fue por los viejos. ¿Viejos? Ya quisieron 16 equipos tener a estos jugadores, dijo en entrevista. Chaca, Rodríguez, Ayala y Venega son bajas para la clausura 2023. Los tres jugadores finalizan contrato al final de la temporada y de acuerdo a información de Vladimir García, reportero de TUDN, ninguno renovará. De tal forma que no entrarán en los planes de Miguel Herrera para el próximo semestre y se mantiene el proyecto de mexicanización y reducción de edad dentro del plantel. Por el momento aún no hay otras salidas confirmadas en el cuadro universitario, pero los jugadores estarán sujetos a una evaluación por rendimiento.